Entre las distintas novedades del Salón Hogar Novios 2010, en la tarde del martes tuvo lugar un original concurso organizado por A Tu Medida, uno de los establecimientos expositores en la pasarela del pabellón de muestras de Fercam. Durante una hora entre las 6 y las 7 de la tarde, ocho participantes provenientes de distintas poblaciones de la provincia de Ciudad Real midieron su habilidad en el primer concurso internacional de nudos de corbata. Cabe destacar que el jurado compuesto por Fernando Lavián, gerente del establecimiento de A Tu Medida en Manzanares, consideró válidos todos los nudos de corbata realizados y solo hubo un descalificado, ya que las bases consistían en hacer el nudo en el cuello y no en la mano. No nos hemos quedado corto con el nombre, internacional. Muy bien, muy divertido, nos lo he pasado genial. Y además con toda la hora completa, que teníamos miedo por la expectación que podías desarrollar y la verdad es que ha estado genial, muy bien toda la hora completa, como vuelvo a repetir, y con un público muy ameno. El concurso consistió en realizar el mayor número de nudos de corbata en dos minutos. Las corbatas fueron proporcionadas por A Tu Medida, asignándose la misma cantidad a cada uno de los participantes. Fue considerado válido cualquier tipo de nudo, aunque se tuvo en cuenta que éste se pudiera ajustar al cuello, sin ser relevante la longitud de las palas. Una vez anudada cada corbata, debía entregarse al jurado. Tras una dura competición, Mario Manota se alzó ganador del concurso, tras realizar la friolera de 12 nudos de corbata en dos minutos, seguido muy de cerca por Elena Gómez, que quedó en segunda posición con 11 nudos. Tras ello, hubo un doble empate en la tercera posición entre uno de los concursantes y la otra participante femenina, con nueve nudos. El ganador se mostraba muy satisfecho con el resultado del concurso, del que tuvo conocimiento de manera casual, mientras recorría los diferentes stands del Salón Hogar Novios, en el pabellón de muestras de Fercam. Pues nada, casualidad, casualidad, porque no me esperaba, estaba por aquí dando un paseo y, oye, me ha dicho Laurita que me subiera, que yo, como hago todos los días nudos de corbata, dice, súbete a ver y pruebas. Y he probado y mira, he tenido suerte. Manota reconoció que debido a su trabajo debe realizarse nudos de corbata a diario y demostró sobradamente su destreza adquirida con la práctica. Para ganar el concurso empleó nudos sencillos que, por su rapidez, se impusieron al Windsor de mayor dificultad en su realización. Sí, sencillo, sencillo. Nada de Windsor, ni doble, ni nada. Sencillito y rápido. Por el trabajo tengo que ir todos los días con corbata y, no sé, la práctica. No tener ganas de hacerlos, los tienes que hacer. El premio para el ganador es un traje hecho a medida y valorado en 350 euros que Mario Manota podrá recoger en el plazo de un mes en el establecimiento manzanareño de A tu Medida, situado en la calle San Marcos, número 1. Pues el Osequio es un traje hecho a su medida. Podrá elegir la tela que él quiera y se lo entregaremos en un mes. Evidentemente es hecho a medida. Tardará un poquito. Valorado en 350 euros. Sí, es un traje valorado en 300 euros. 350 euros. Y muy bien, hecho a medida y todo. Muy bien, ya tengo otro trajecito.